Bueno, creo que no es una sorpresa para nadie, estamos viviendo tiempos difíciles. Esos tiempos difíciles también se han trasladado en parte a la ganadería, en particular a lo que son los mercados de exportación. No nos olvidemos que por la pandemia, en particular en Europa, se ha cerrado desde hace más de un mes un destino muy importante para las carnes argentinas de calidad. Después de haber cumplido la cuota Hilton el año pasado, en excelentes condiciones, este año va a quedar cuota Hilton sin cumplir, se está renegociando esto, no solamente desde la raza Jerez, por si no la cuota argentina total no se ha podido cumplir, se está renegociando sin extensión y no sabemos cómo va a venir la cuota Hilton 2020-2021, porque no está claro cuándo va a empezar a importar nuevamente a Europa. Es importante tener en cuenta que lo que es cuota Hilton, lo que son los cortes de calidad, van a un consumo premium, un consumo de supermercado, de hotel, perdón, de restaurante y de hotel, que es lo que principalmente hoy está cerrando. Desde la raza Jerezfor, bueno, eso claramente nos afecta, es una raza que tiene un foco o una ventaja muy fuerte para la producción del novillo de exportación, en ovillo pesado, tanto en raza pura como en cruzamientos, pero la raza viene firme, tuvimos un muy buen año el año pasado con mucha demanda de toros, de vaquillonas, y este año estamos viendo también una demanda importante en lo que es dientres. Hacía rato que, bueno, esto lo digo por mi experiencia personal, pero sé que otros criadores están en la misma situación, que en esta época del año no teníamos tantos pedidos de criadores buscando terneras Jerezfor, pensando en recriarlas para darle servicio en la primavera o el año que viene, de acuerdo a su planteo productivo. Con lo cual vemos que hay un interés, que es el interés que también hemos visto en el mundo. Este año tuvimos la Conferencia Mundial Jerezfor en Nueva Zelanda, creo que fue el último evento que se hizo a nivel global antes de la pandemia. Yo tuve la suerte de estar ahí, de regresar el día antes, regresé el 18, o sea que el día antes del aislamiento, si no sabía si regresaba. Y lo que vemos es que en todo el mundo hay una, tanto, digamos, lo que es Nueva Zelanda, lo que es Oceanía, como lo que es Norteamérica, una demanda fuerte por el Jerezfor, y también en Europa. Con lo cual nosotros sabemos que a veces venimos atrás de esas demandas, pero que eso se nos va a empezar a dar y estamos trabajando muy fuerte por eso. Alejandro, en el mercado interno los precios de la carne más o menos están, digamos, normales, o sea, no se modifican y demás. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que la gente, el argentino es un consumidor de carne en esto, ¿no? Y también en estos momentos en que uno necesita alimentarse bien, la carne es una fuente de proteínas y de energía que es difícil de conseguir el mercado. Entonces, realmente el mercado se está manteniendo, lo que hemos visto otra vez es que se invirtió el precio, hoy está en mayores precios el mercado interno que la exportación, cosa que no había sucedido durante el segundo semestre del año pasado, cuando eso tiene virtud de la salida de Europa al mercado, ¿no? Y, bueno, el problema ha sido la evaluación. Uno puede decir, bueno, el precio es bueno, puede ser bueno si uno lo ve en pesos, puede parecer caro para un consumidor, porque está viendo en pesos, pero cuando vemos un dólar de 125 o algo por el estilo, eso es lo que puede estar complicando en el mediano plazo, ¿no? Pero hoy hay una demanda bastante firme, con ciertos cambios en las características del consumo, todo lo que era corte parrillero, hoy probablemente está con una salida un poco más difícil, y quizás con un precio un poco más barato en la góndola para el que lo va a buscar. El otro día me hablaba un conocido de lo barata que está en las anchuras, hoy en los supermercados y carnicerías, cosa que siempre fue el caso opuesto. Pero sigue habiendo un consumo y va a seguir. Y lo que está muy firme es la vaca, ya hace rato que la vemos firme, hubo alguna baja en la vaca en los últimos tiempos, pero se recuperó ya con la normalización del mercado chino. En el movimiento de la ganadería, ¿se están cumpliendo los protocolos? ¿Hay algún impedimento? ¿Pasos de un lugar al otro, los camiones, etcétera? Más allá de Tranqueras Adentro, ¿verdad? Sí, bueno, Tranqueras Adentro creo que es importante destacar que hay una conciencia muy grande de la forma de trabajo, que hay que cuidarse, que hay que mantener las distancias, y cumpliendo los protocolos que todos los grupos empresarios del sector trabajaron y nos proveyeron. Así que eso, hubo un relativo cierre del trabajo de asesores, veterinarios y demás, durante los primeros 30 días de esto, creo que casi durante fin de marzo y hasta fin de abril, hubo muy poco movimiento, y hoy ya se está trabajando casi normalmente, siempre cumpliendo los protocolos. Desde la asociación seguimos esas normativas, suspendimos las inspecciones de lo que es puro registrado y VIP durante todo lo que fue marzo y abril, y ya a partir del primero de mayo, con un protocolo consensuado entre las cuatro o cinco principales asesaciones de criadores del país, estamos abriendo de vuelta, porque ya creemos que hay que trabajar, hay que seguir para adelante, y no se puede parar todo. Pero yo creo que hay que destacar la conciencia, tanto del grupo empresario como de los empleados, y de los trabajadores, de los camioneros, los veterinarios, que todos han sabido entender esta situación, y cuando han venido a trabajar, por alguna razón, han trabajado muy conforme a todas las normas que se les indicó.